Decías tú, montasteis Libertad sin Ira, ¿no? Sí, hace dos añitos. Una compañera tuya de Libertad sin Ira, creo, grababa hace poco este vídeo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, cuyo estado debería ser motivo suficiente como para que la decana dejara su puesto. Y estas son las amenazas que reciben chicas como esta o estudiantes como Ignacio. Estamos en la Universidad Complutense de Madrid de la Facultad de Ciencias Políticas y esta es la realidad por la que pasamos todos los días los estudiantes que estamos aquí. Nos llaman fascistas, nos dicen que estamos en sus listas y nos mandan a regular. Por este tipo de amenazas, Libertad sin Ira es más que necesario, porque queremos una universidad libre, queremos una universidad rural y sobre todo queremos que se nos dejen amenazar día tras día. ¿Hay miedo en la Complutense y en políticas en concreto? Pues mira, me alegra mucho que hayas sacado este clip porque la violencia, el nivel de las amenazas está escalando, cada vez es mayor porque tienen miedo, porque sienten que están perdiendo la impunidad, cada vez estos movimientos están mejor organizados, tienen más apoyo y tienen más gente. Al principio eran cuentas animadas por Twitter, alguna vez se nos han encarado y ahora ya han pasado a las amenazas de muerte. Yo no sé si habéis visto bien la imagen al final del vídeo cuando se mostraba, pero ponía Libertad sin Ira fascista, estáis en nuestra lista. Y ponía la lista, en la lista ponía Ayuso y ponía Dancausa. Es decir, eso es una amenaza de muerte dirigida hacia mí, que aprovecho que me estás dejando este espacio para anunciar que yo mañana por la mañana voy a estar en el cuartel de la Guardia Civil que hay cerca de mi casa y voy a presentar acciones legales por estas amenazas, porque a mí ya me parece una situación preocupante, me parece que se tienen que tomar medidas y especialmente el rectorado, espero que con esta denuncia haga algo al respecto, tiene instrumentos jurídicos más que suficientes para tomar medida contra los estudiantes con nombre y apellidos que sabemos perfectamente quiénes son, sabemos qué organizaciones están detrás, existe una ley de convivencia universitaria que te permite, llegado el caso, expulsar a la gente que realiza este tipo de acciones y si no lo hacen, en este caso el rectorado, es porque no quiere, es porque tiene otras prioridades, porque está a gusto con esa violencia, por algún motivo, porque apoya lo que hace esa gente, no lo sabemos. ¿Quién está detrás de esas amenazas? ¿Se llega a la conexión, no lo sé, de algunos profesores, por ahí anda Monedero, por ahí anda ya de nuevo Iglesias, de algún partido político, incluso con representación parlamentaria, como puede ser Podemos? No voy a decir el nombre de las asociaciones, porque al final lo que quieren es que les demos publicidad y yo creo que tampoco lo merecen. Hay profesores que apoyan este tipo de cosas, nosotros les conocemos también, por supuesto que lo anunciaremos yo, se lo comentaré yo al rector cuando sea necesario, para ver si decide tomar medidas. Y bueno, vinculación con los partidos políticos, no lo sé, es decir, en este caso, pues tiene, esta asociación tiene un nombre muy similar al que tenía la asociación de Pablo Iglesias en tiempos, es decir, cambia un par de cosas, y no desconozco el vínculo directo que puedan tener, yo me dedico la mayoría del tiempo a estudiar, cuando tengo un poco de tiempo libre, pues hago este tipo de cosas, y no me dedico a investigar tampoco la procedencia de unos, de otros, las personas que están ahí, que ellos sí que lo hacen. O sea, amenazas de muerte y mañana vas a denunciar a la Guardia Civil estas amenazas de muerte. Mañana por la mañana.